A este premio Chihuahua por la inclusión, aquí les muestro el día de hoy, sale publicada en la Gaceta del Municipio la convocatoria, quedando abierto el periodo de a partir del día de hoy al 22 de noviembre, para poder estar recibiendo en el tercer piso de regidores en el edificio, todas las propuestas que vengan de la sociedad civil y también de personas físicas. Como comentaba aquí el señor presidente, pues es todo un enorme orgullo poder tener esta segunda edición de este premio por la inclusión Chihuahua, a todas aquellas personas físicas y morales que han estado trabajando en pro de los derechos humanos y la inclusión de las personas con alguna discapacidad. Para ello se formó ya la Comisión Especial, quedó integrada el pasado viernes, la cual está conformada por los coordinadores de las facciones edilicias, también cinco personas de la sociedad civil que han trabajado en pro de los derechos humanos y de la inclusión. También tenemos al presidente de la Comisión Especial de Derechos Humanos, también está representada la academia, también tenemos por ahí una representante de la parte de la universidad. Gracias.